pero yo no quiero referirme puntualmente a una afirmación y un juicio de valor que emitió Monserrat y yo no puedo aceptar de que en un medio de comunicación se agreda y puramente la integridad de estos sesenta mil carabineros que se sacaron la cresta ayer defendiendo a nuestros ciudadanos y se diga gratuitamente que es una institución que está corrompida que sus altos mandos se robaron la plata y se la llevaron para la casa yo creo que hay que ser justo y hay que ser responsable con lo que se dice se debe respetar las instituciones para que puedan tener la legitimidad que necesitan para poder trabajar el decir esas acusaciones libremente por los medios de comunicación obviamente delegitima a los carabineros que están todos los días arriesgando su integridad física y su vida las personas que han sido responsables de hechos directivos que nos dañaron y que nos duelen están siendo juzgadas algunos están detenidos y otros están siendo formalizados pero el sesenta los sesenta mil hombres que hoy día estamos la institución somos personas que estamos respondiendo a nuestra misión constitucional que es de reguardar el orden y la seguridad pública pública yo como dice Julio César con respeto y exijo respeto para mis carabineros que se sacan la mugre todos los días yo no sé Montserrat tiene una obsesión con descalificar a carabineros permanentemente y yo lo quiero decir públicamente porque no lo ha dicho una vez lo ha dicho reiteradamente en su canal los carabineros hoy día estamos para proteger a la ciudadanía hemos protegido muchas veces las instalaciones de su canal cuando estaban acá en el otro sector y ella también por favor respeto por los hombres que trabajan sacrificadamente para hacer y tener tranquilidad y paz a nuestros compatriotas por lo tanto cuidemos cuando tenemos los espacios los espacios de comunicación para ser respetuosos general lo voy a preguntar general director mi colega se refería a un a un caso particular de corrupción y no a todos los carabineros cuando dice que carabinó chile es una institución que está corrompida está hablando de todos los carabineros voy a este baúl de los recuerdos chiquillos aquí les voy a dejar otro baúl de los recuerdos se acuerdan cuando esta periodista zurda ideológica la dejaron calladita el general yañez se acuerdan o no que le juegue calladita después la fue hablando hasta sola porque el hombre no quiso hablar ni una chucha más así debería ser usted general hoy en día golpear la mesa y que no le maten ni un carabinero más así debería ser así como le pintó los monos a esa ideológica a este gobierno culiao de mierda al merluzo sobre todo pegarle un puño en la mesa compadre decirle hasta cuando compadre te vamos a seguir aguantando que hagas que no hagáis nada por nosotros y por todos los ciudadanos de chile eso es lo que tiene que hacer amigo mío eso es lo que se hace síganme en mis cuentas chiquillos juanito chalentano y en mi cuenta respaldo juanito oficial 2.0 se le agradece corazón chau chau no 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 Gracias por ver el video.